Hola a todos amigos de YouTube, soy Juliano Mega y estamos en el League of Legends Y pues vamos a jugar unas partidas a ver si ganamos alguna Solo digo que he jugado 6 y de esas 6 he perdido 6 Así que veo complicado ganar Otra partida que voy a perder, seguro Dirás ¿Por qué? Pues porque tenemos una Kaisa que dispara desde Cuenca Tenemos un Yasuo que arrepienta de por sí Tenemos un Teemo que es un asco Tenemos a Sena que dispara desde Cuenca, te estunea también Y un Kindred que te detecta y no puedes subir de él Porque siempre te está viendo Así que estamos un poco en la mierda Eso os lo voy a decir, ¿vale? El Teemo es nivel 43, Kindred es nivel 45, Maestría 5 El Yasuo es Maestría 7, como no, tiene nivel 50 La Kaisa es Kaisa KDA, nivel 33, Maestría 5 O sea 48.000 de puntos de Maestría Y la escena pues normal Y nuestro equipo pues 39, 33, 34, 44, 36 y ya está Vea su existencia Esto me recuerda al descubrimiento de la tumba espiritual No Blitzcrank, no, no Blitzcrank Pues se fue por Blitzcrank ¿Estás poniendo solo? No, Pablo ¿Qué va? ¡Oh! Cuando tenga la ulti sí que voy a dar Duro Yo te voy a poner ahí un bonito guard Parece que a la Kindred le ha pasado algo con él Qué guay Corre, corre ¿Cuándo me queda para subir de nivel? La mitad de nivel O sea, de nivel ¡La romo! ¿La ha robado? No, no la ha robado La ha robado al Blitzcrank El que menos se la tiene que llevar Pero bueno, no pasa nada Es que la... Vamos Vamos a esa lado Estoy muriendo Vaya, llevo siendo 50 monstruos Qué guay El vicio Oh, no sé ni cómo le he dado Caixa, déjame Wallplayer Se me ha ido corriendo ¿Cómo que wallplayer? Primero esto Segundo esto Tercero Esto Y ya está La perfección Entonces Espérate, espérate Caixa 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 máxima Caixa máxima por 4 No me ha salido nada del combo Nada Literalmente ni la W Qué triste Esta es la historia De cómo voy a morir Porque voy a morir Por la humanidad Por el bien mío Por el mal por aquí Creo que Blitzcrank No está pillando Está pillando Joder, el Blitzcrank ¿Pero qué es? Una máquina de destrucción Por cierto, me sorprende Que cuando juego en solitario Sí que me emparejan Con gente buena No puedo usar mi ulti O sea Si la uso es que ¿Para qué? ¿Para qué? Un PC de guard O algo ¿Cómo? Vale, vale, vale Perfecto Está aquí, ¿verdad? Ah, pues no Está aquí No, no, no No, no, no No sé qué es peor 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 No, no, no Qué guay El mundo está al borde De la aniquilación A ver, como La caixa y la cena Acaban de venir De aquí arriba Supongo que habían estado ahí Intentando robar el dragón Oh, ya tengo ulti La seguridad No sé qué es peor Siempre Básico Básico Mierda, ha muerto Básico Básico Te lleva a Blitzcrank Y se hace la penta Bueno, casi Joder, Blitzcrank Qué cojones Pero cómo revienta tanto Es imposible O sea, te acerca El Blitzcrank Te engancha Y ya no vuelves A ser el mismo Porque te conviertes En un cadáver Eso va algo Madre mía Blitzcrank Blitzcrank ¡Eta! ¡No, ha muerto! ¡No! ¡Kaiza muere! ¡No! ¿Cuánta vida se ha quedado? ¡Qué asco! Pero acaba con ese minion Quiero matarla Hostia, el Yasuo ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tú te mueres! Me iba a morir por el Yasuo O sea Que menos Que la mate 4-2 Madre mía ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! La Q O la E No, la W La que más daño hace La W Bueno, potencia los ataques Pero justamente Es en la que fallo Esta no la fallo Esta no la fallo Esta no la fallo Esta no la fallo ¿Y ahora me largo? ¡Ahora me largo! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no Joder Bueno, no sé ni para qué voy Para darle un básico No, ni para eso Uff, casi Casi muero el tinder Estoy La roba, la roba ¡No! La robo, la robo La roba No, la roba Bueno, roba todo ¡Patradas! ¡Tómala! ¡Coba! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre! ¡Noooo! ¿Por qué me hacen esto? Yo quiero salir vivo Que esa... Que historia más triste Me cargo a un Yasuo Pero me viene una queso por detrás y me mata No,, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No Toma, por... Vale, ahora es el momento de salir corriendo Please, gran tanqueame Please, gran tanqueame No, 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 no No, 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 no No, no, no Rinton, te van a pegar Bueno, si quieres seguir pegándole Uff, back time A ver, probabilidades de que me mate la caixa Muchas, porque está aquí Siempre me sé un atajo Esperate, soy tonto, soy tonto, es claro que sí Y yo me como los Las cosas que he tirado Enfrentate al viento El agua está fría ¡Ay! ¡Alguien ha tocado el pie! ¡Ven! ¡Ya! 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 Eso mismo Vale, creo que Kain es el que lleva El típico que lleva como Siete partidas en un día Perdida seguidas Siete tirereta Y está cansado de perder Y por una que vamos bien Pues Pues eso Pues qué guapo tú Vale, pues hay un campo de fútbol Al lado de mi casa Y están todos los niños Gritando Y uno está gritando Y eso Si habéis escuchado algo Que tonto soy En serio ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Va a morir! Me la he llevado yo Vale Tú asqueroso Pero bueno Tenemos que aprovechar Y hacer el dragón Vale, menos mal Voy a vaquear Aunque me queda Un poco de De eso Así que voy a esperar un poco Vale No, 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 no ¿Qué? ¿Pero qué dice? Dice Chul O rieguedón ¿Pero qué lo para? Es decir, esa pared ¿Cómo puede parar eso? Si no es un ataque mágico Cómo he matado, tío El timo Vale, perfecto Bueno, me pongo para nada más Y se queda ¿Es un nivel 18? Lo habíamos perdido Oye, igual player Joder Madre mía Eso me va a dar a Cain Por buen carácter Venga O sea, así las Joder Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro mega like Compartir lo que os ha parecido Y suscribiros para otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.